Eres como mi charcina que me regaló mi abuela Jodititos le rechina lo de adentro y lo de afuera Nada más por la pintura donde quiera das la pala Te quitan la vestidura y no les queda nada, nada Uy, 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 ca, 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 ca Te quitan la vestidura y no les queda nada, nada Eres como mi charchina cuando voy en carretera Tira mucha gasolina y le suena la cafuela Cuando voy de bajadita corre a cien y me conoce Pero si es de subidita nada más le ronque el mofle Uy, 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 ja, 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 ja Pero si es de subidita nada más le ronque el moble Mi chachina y tú se juntan cuando voy en el volante Ni en primera, ni en segunda, ni pa' atrás, ni pa' delante El que tú te le parezcas eso no mira a cualquiera Pues te cuelgan las defensas, también la salpicadera Uy, 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 pues te cuelgan las defensas, también la salpicadera